Pero que tiene un presente muy, muy, muy importante, con mucho trabajo, muy social, como su inicio lo marcó, y han podido sostener esto en el tiempo que a veces no es sencillo, no es fácil. Sí, es un trabajo terrible porque es diario, vienen muchas personas que se toman el tiempo todos los días de estar acá en el club, conteniendo a todos los chicos y con actividades. Entonces, siempre es difícil, como vos decís, que perdure en el tiempo porque cada vez todo el mundo tiene menos tiempo para dedicar. Así que, no, no, es un trabajo, toda la gente del merendero hace un trabajo increíble, que a su vez también muchos integrantes que trabajan están en la comisión directiva. Así que tenemos doble trabajo, nos dan una mano en la comisión de fútbol, así que se ha armado un grupo muy lindo de trabajo, que está comprendido por gente de distintas subcomisiones, pero la gente del merendero nos da una mano bárbara en la parte social y acá en el club. ¿Y mañana jueves continúan las actividades? Sí, sí, mañana jueves tenemos charla de RCP que la va a dar Gonzalo Carbone, y una charla de reglamento que la da el árbitro Darío Herrera. ¿Abierto a quiénes? No, abiertos a todos, todos los chicos que quieran participar, acá en el club se han invitado a las otras instituciones, así que el que quiera participar es abierta acá en el gimnasio mayor del club. Teniendo en cuenta que también cuenta con desfibrilador en el club desde hace un tiempo. Sí, 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 está el desfibrilador, así que va a dar las clases con muñecos y todo como corresponde la de RCP. Qué buena la idea de poder juntar, por un lado el tema salud, y luego el tema arbitraje. Para los jugadores es importante, para la familia a veces también, y hasta para el dirigente venimos a decir. Sí, uno ve aparte en las canchas que muchas veces hasta jugadores de primera no conocen el reglamento de primera división, así que sí, es importante para los padres también entender muchas cosas que por ahí no saben del reglamento de fútbol. Así que yo creo que es muy importante esta charla. Se ha aprovechado también, como siempre, como todos los años, para hacer una cena. ¿Esto va a ser el próximo sábado? Esta sí, es el sábado 9, 21 a 30 horas, acá en el gimnasio también del club. El costo de las tarjetas es de 300 pesos de mayores y 180 de menores. En un presente, ¿qué encuentras como el club? Muy bien, trabajando en todas las actividades, renovando, haciendo obras, pintando. Se están haciendo trabajos de pintura acá en el club, en el piso, se ha hecho, fuera de lo que es el campo de juego de básquet. Después la gente de la subcomisión de rugby cambió el techo del quincho. Y estamos con trabajo de pintura en las tribunas, de la cancha de fútbol, y de la esquina que están trabajando en este momento. ¿La idea es seguir proyectando en obras? ¿Algo más para el segundo semestre del año? Sí, tenemos... Bueno, ahora vamos a continuar con el merendero, con el cerramiento del merendero para que tengan un lugar propio. Y bueno, después tenemos dos o tres proyectos de obras para hacer un salón de uso múltiple, así que estamos con eso. Y bueno, yo creo que en 15, 20 días también vamos a tener una noticia muy buena para todos los hinchas linqueños, con una adquisición muy improntante, importante que hace bastante que tenemos en mente y estamos a punto de concretarla. ¿Alguna disciplina en particular? A todas, va a ser de uso en general. Así que esperamos... Primero queremos tenerlo confirmado y después para dar bien la noticia. Pero seguramente en cada uno de sus usos tendrá un grupo grande de miembros que podrán utilizarlo. Sí, sí, sí. Así que yo creo que sí. Va todo sobre ruedas eso.